¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, Emma! ¡Arriba, Emma! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lookitado! ¡Fiat! Cierico Cierica ¡Dos torres Fiat! ¿Sí? ¿Quinsmena? ¡26! ¡28! ¡52! ¡Paparece! Dale palo que les suba ¡Dale palo, dale palo! ¡Alma! ¡Arriba! ¡Vamos, mire! ¡Me esquíro! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Una! ¡Rapelo que estaba hecho a mí me loco! A ver, a ver... Chucha entonces... ¡Siii! 10-3 10-3 10-3 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 una botera la tenía y se acabó 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien la defensa, muy bien la defensa! ¡Muy 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 bien la defensa! ¡Santémosle! ¡Santémosle! ¡Dale, trae la pelota! ¡Vos solos! ¡Toco! ¡Toco! ¡Bien! ¡Jugá, jugá! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Que t möjno más! ¡Air! Precio Fede que tiene esperfecto Fede Tuya fe, tuya fe, tuya fe. ¡Bajabá, leche! ¡Bajabá, leche! ¡Ven convos. ¡Ven convos. ¡Bajabá! ¡Bajabá, salva! ¡Jugá! ¡Jugámonos! ¡Coихa landa! ¡Cútbol! ¡Jugámonos! ¡Bumba! ¡Jugá! ¡Jugámonos! ¡Cargad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Chicos siéntense por favor! ¡Arriba! ¡Señor! ¡Arriba! 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 Vamos! Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! La traes, pe, dale, la traes vos, pe, dale. ¡Saltale, pe, dale! ¡Saltale, pe! ¡Saltale! ¡Saltale, pe! ¡Bien, bien, bien! ¡Estilo! ¡Epa! ¡Más! ¡A ti! ¡A ti! No lo podemos atacar. No lo podemos atacar. Pero si da un paso, ya lo podemos atacar. Es porque está avanzando. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pedila, Germán! ¡Germán, pedila! ¡Gritá, Germán, gritá! ¡No importa, juez de la próxima! ¡Salti! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pues arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Leche, de leche, de leche. ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrás! 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 ¡Son los niños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias. ¿Puyeron desgranarlo acá? ¡Conciencia, conciencia! ¡Gracias! ¡Tracción! 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 ¡Pero viste como el jugador! ¡Noble más! ¡Ey! 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 ¡Señor 10! ¡Ey! ¡Está cobrando bien! ¡Noblemos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! La moto, para aguantar la presión ¡Basta! ¡Basta! ¡Dale! 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 ¡Dale más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, chacho! ¡Vale, chacho! ¡Bien! 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 ¡Chero! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bien Gonzalo, ¡bien la defensa, bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Guaualas! ¿Cuánto? ¡Bajá, bolsa! ¡Bajá, bolsa! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Bien, bien, bien! Más cerca, al bichi. Más cerca al bichi. Pichi va a dejar el verde. ¡Carlos! ¡Carucha! ¡Acá, Pichi! ¡Acá, Picho! ¡Acá, acá he jugado! ¡Pמש! ¡T shutter! ¡Listo, listo! ¡Salí! Gracias en fuela. ¡ 다 de la Picha! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga... ¡Venga, Vale! ¡Venga, Vale! ¡Venga, Vale! Buen ataque, ¿ves? Ya está por entrar, acercate Gonza, al Luis. Bacá Pichy, Pichy, bacá. Coma, con Manuel, con Manuel. Bacá Pichy, Bacá Pichy, bacá. Bacá Pichy, Bacá Pichy, bacá. Bacá Pichy, bacá. Bacá Pichy, bacá Pichy, bacá Pichy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! Un aplauso. ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Bravo, bel! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que entrenamos, dale. ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo, dale! ¡Tranquilo, sin penales! ¡Vamos! 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 ¡Vota! ¡Vos subí a la punta! ¡Va! ¡A toque! ¡Va! ¡A toque! ¡A toque! ¡Ale! ¡Dale! Con el, con el Control, control, control Bien Juanma, bien, bien, bien Veintidós Vámonos, vale Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Pabito, pabito Pabito Putanlos, vámonos Putanlos los gordos por el campo, dale, vamos ¡Agua! 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 ¡Sí, sí! Preguntale cómo está Leu, preguntale cómo está ¡Liños! ¡Vale, estamos perfectos! ¡Cuidado! ¡Vamos los pinchineros! ¡Vinchi, vinchi! ¡Vale, Fede! ¡Vale, Fede! ¡Vale, Fede! ¡Vamos a ver, Matis! ¿Cómo andas? ¿Está bien? ¡Gracias! Mira. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Dale esta agua! ¡Dale esta agua! ¡Bum, Ponce! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Bravo, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Fede! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Empecemos a ordenar las células! ¡Las células! ¡Vamos, los animales! ¡Vamos, los animales! ¡Vamos, los animales! ¡Bajá, bajá! ¡Qué hecho, Che! Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Fede ¡Ok sobre todo! ¡A Tolkien! ¡Bien! 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 ¡Tópete, tópete! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, pueblo, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, fama, dale! ¡Sale agua! ¡Dale Danilo, ¡dale! ¡No se pasó de bruma! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, niños y chicos! ¡Dale Seba, dale Ponce, dale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Arriba! Arriba, arriba, arriba ... Arriba , arriba. Un, cuatro ... Agua! 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 ¡Arriba! 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 ¡Aquí está! Cuando nos vamos levantamos la mugre, por favor. Cuando nos vamos levantamos la mugre, por favor. Cuando nos vamos levantamos la mugre. Cuando nos vamos levantamos la mugre. Cuando nos vamos levantamos la mugre. ¡Dale, Pablo! ¡Dejá ordenar! ¡Aquí está! 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 ¡Fincho! 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 ¡Fancho! Permiso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Juanma! ¡Buenísima, Dale! ¡Buenísima! Tiene ensino... ¡Dala Renske! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba ¡No te salgas! ¡Si es gol! ¡Miren adelante! ¡Jale! ¡Dónde está! ¡Inquieren por arriba! ¡Pasalo! ¡Adiós! ¡Dale que se le va a caer! ¡Pasalo! 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 Ya está, listo. ¡Pasalo! ¡Tranquilo, Bardo, tranquilo! ¡Tranquilo, Bardo! ¡Tranquilo, Bardo! No se puede terminar en penales. Sí, es verdad. Ah, bueno, por eso te digo. ¡Eh! ¿Qué hablan? ¡Cállense, dale! ¡Cállense, dale! ¡Cállense, dale! ¡Cállense, dale! ¡Cállense, dale! ¡Cállense, dale! ¡Dale, no está la 10 ahí! ¡Acá está la 10! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué moe! ¡Lo mató! ¡Qué moe! ¡Venga acá el pegue! ¿Para qué se le hagan a jugar? ¡Venga acá! ¡Tenía que tirar! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga a jugar! ¡Jugá de vuelta! ¡Hacía un picagote! ¡Uuuu! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos verde! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Bravo!